Está la muerte acá, en los lugares, y bueno, estamos viajando a Suchales porque nos quedamos en Reconquista y ahora estamos haciendo el regreso a Suchales por acá hay vacas. Y bueno, en realidad son unas vacaciones cortitas porque ahora, hoy faltamos a la escuela. Si no, saca el dedo. Hola. Pero bueno, entonces, ¿qué querés hacer? Mira, estamos acá viajando. Sí fueron unas vacaciones cortitas, o sea, que no eran tan largas. Pero bueno, era como para pasear, ¿no? Viaje, pero ahí está la cortina. Y acá es el viaje. Acá, yo lo tengo. Mira, acá son mis papás. Y acá está la... Ok. Dale. Acá los... Acá los... Pero, mostramos un poquito para cómo hay un museo. Por ejemplo, este es un guadamá. La Roberto. Acá, hicimos a primer grado y mi mamá escribía así. A ver dónde hay texto de la ciudad. Mira, por ejemplo, acá. Así escribía mi mamá. Así escribía mi mamá. Pero bueno. Acá está mi hermana. Acá ahí están los libros guardados. Acá dónde? Acá. Acá comida que mamá compró. ¿No? No. Gracias por ver el video.